Warhammer Adicto, el día de hoy hablaremos sobre uno de los fenómenos más interesantes en el oscuro universo de Warhammer 40.000 y son las tormentas disformes, esas alteraciones tanto en el espacio real como en la disformidad que pueden mandar toda la verga en cuestión de días o semanas y en algunas ocasiones de horas. Amigos, amigas, como siempre sean todos bienvenidos a un nuevo video del Rincón de Marco y en esta ocasión les estaré explicando qué son estos fenómenos dentro de este increíble universo. Hoy estaré yo a cargo de la narración así que por favor no olvides comentar, suscribirte, darle like y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Dicho todo lo anterior, comencemos. Para entender mejor, una tormenta disforme es un evento extremadamente volátil tanto en el Inmaterium como en el espacio real. Podríamos decir entonces que evadir una tormenta disforme dentro de la disformidad es posible. El gran problema de esto es que a veces la disformidad comienza a derramarse en el espacio real como ha sucedido ya en incontables ocasiones. Y precisamente de eso es que estaremos hablando en este video. De las tormentas disformes más grandes y peligrosas que se han colado en el espacio real. Como curiosidad, una tormenta disforme tanto dentro del Inmaterium como del espacio real puede durar días, meses, años, siglos o incluso milenios. Como era el caso del Ojo del Terror, por ejemplo. Además, una nave que queda atrapada dentro de una tormenta disforme podría sufrir varios destinos. Y el mejor de estos destinos que podría tocarle es que se salga de su rumbo y se desvíe varios cientos de años luz. En el peor de los casos, ser devorado por la tormenta y los seres malignos que habitan allí. En otros casos, también puede suceder que una nave entra por un periodo corto de tiempo y al salir, descubre que en el espacio real pasaron cientos de años. En fin, comencemos con el conteo de tormentas disformes. El número 5 de este top se lo queda la Tormenta de la Ira del Emperador, que es una tormenta disforme que apareció en el milenio 36 durante la Era de la Apostasía, poco después de que Sebastian Thor se revelara abiertamente contra Goge Van Dyer. La fuerza y la persistencia de la tormenta son suficientes para que, milenios después, siga causando estragos hasta el día de hoy, envolviendo el sistema Klax y aislándolo del resto del Imperio. Y te preguntarás, ¿de dónde sale el nombre de dicha tormenta? Pues bien, para aplastar a Thor y su rebelión, Van Dyer envió una gran flota naval imperial que transportaba a los ejércitos de la Frateris Templar. Cuando la flota intentaba cruzar a través del espacio disforme hacia Din Mamar, la tormenta envolvió la región, destruyendo toda la flota rebelde. La tormenta fue considerada la voluntad encarnada del Emperador de la Humanidad, una señal tomada por Thor de que Van Dyer debería ser derrocado y el Imperio reorganizado. Como una curiosidad de esta tormenta disforme, es que Games Workshop no se pone de acuerdo y la ha cambiado de ubicación en el mapa galáctico cuatro veces. ¡Pinches ingleses! ¡Ja! La número cuatro de esta lista se llama La Anomalía de Addex. Es una furiosa grieta temporal disforme que se encuentra en el núcleo de Jericho Ridge, en la franja oriental de la galaxia, y que ahora es el extremo oriental de la Gran Grieta de la Era Indómitus. Bañando incontables mundos, en un enfermizo resplandor rojo, este nebuloso desgarro en el espacio-tiempo representa mucho más que un peligro para la navegación o una obstrucción a la comunicación astropática. Es, en efecto, un cáncer en el tejido del tiempo y el espacio, y sistemas estelares enteros se han perdido por su nefasta influencia. Los astrónomos que la estudian y los navegantes que la temen la conocen como la Anomalía de Addex. Como un corazón monstruoso palpitando en el vacío, la influencia de la anomalía se expande y retrocede rítmicamente, absorbiendo y repeliendo sistemas solares enteros en el transcurso de décadas solares. Los mundos bañados por el resplandor carmesí de la anomalía se saturan de su esencia corruptora, mientras que las estrellas languidecen bajo su resplandor estigio. Dichas estrellas se convierten en orbes rojos coagulados, desprendiendo una luminescencia carmín que imita a la de la propia anomalía. El comportamiento errático de la anomalía ha llevado a muchos estudiosos a creer que, de hecho, podría tener mente y sensibilidad propia. La anomalía está rodeada por un anillo de naves vacías, naves fantasmas que quedaron atrapadas en una marea de perturbaciones crónicas, congeladas para siempre en el flujo del tiempo. Actualmente, la anomalía de ADEX marca el extremo oriental de la titánica fisura disforme conocida como la Gran Grieta. Incluso antes de la caída de Cadia, el Inmaterium se había vuelto cada vez más turbulento. Los viajes y las comunicaciones sufrieron crecientes perturbaciones a medida que se desarrollaban los acontecimientos de la décimo tercera cruzada negra de Abaddon el Saqueador. Pareció entonces que finalmente el Materium no pudo aguantar más y una titánica grieta disforme atravesó la galaxia, extendiéndose desde el Ojo del Terror hasta la Anomalía ADEX. La mayor parte de la información sobre esta anomalía que se presenta a continuación fue recopilada antes del nacimiento de la Gran Grieta y las condiciones actuales pueden ser radicalmente diferentes. Como curiosidad, cuando la Anomalía ADEX desoyó la realidad se tragó muchos mundos, mientras que otros fueron corrompidos hasta su núcleo y convertidos en mundos demoníacos. Entre algunos de estos encontramos al mundo Bulwark, antaño un orgulloso y majestuoso mundo fortaleza. Después del nacimiento de la Anomalía, este planeta fue conquistado por fuerzas del Dios de la Sangre y hasta el día de hoy se ofrecen miles de sacrificios diarios para complacer a Khorne. Mientras tanto, el mundo Koranin está dedicado al Dios del cambio Senj. Por otro lado, Durel fue reclamado por el Dios de los excesos Slanesh y Vencruz por el Dios de la Plaga Norgal. Sencillamente, la Anomalía ADEX es un sitio de caos y perdición por donde quiera que se le mire. El tercero de esta lista es el Torbellino, una de las tormentas y suormes más reconocidas. El Torbellino, junto con la región del espacio imperial que lo rodea, comúnmente conocida como la Zona del Torbellino, es una enorme y antigua grieta y suormes situada cerca del núcleo galáctico en el Segmentum Última. Esta zona del espacio está plagada de tormentas y suormes tan intensas que los viajes estelares por la región son prácticamente imposibles. A diferencia del Ojo del Terror que fue creado por el nacimiento del Dios del Caos Slanesh, el Torbellino es hasta donde los eruditos imperiales pueden determinar un fenómeno que se produce de forma natural. Dada la dificultad de viajar por la región, esta zona del espacio se convirtió en un refugio de piratas, criminales y renegados. Con sus remolinos de energía disforme que impregnan sus mundos, esta región está plagada de fuerzas malignas de la ordimbre que envenenan lentamente la mente de aquellos lo bastante locos o desesperados como para residir en ella. Dentro del Torbellino hay una región del espacio salvaje sin ley que contiene unos veintitantos imperios orcos, numerosas infestaciones rude e incontables fortalezas piratas humanas. También se dice que es el hogar del infame Urong y su banda pirata de marines espaciales renegados conocida como los Corsarios Rojos. Así como de un gran contingente de marines espaciales del caos de Portadores de la Palabra y sus aliados cultistas del caos que huyeron de allí y establecieron una base en el mundo demonio de Galmec a principios del milenio 31 tras la batalla de Kalt de la herejía de Horus. Antes de la gran fisura, el Torbellino estaba rodeado por docenas de fortalezas imperiales que intentaban contener todo su mal allí dentro. Pero en la actualidad, la situación es mucho más urgente y descontrolada. Hablemos entonces del ojo del terror que se encuentra de segundo en este top y también es conocido como el Ocularis Terribus o el Anatema Non Plus Ultra. Y era, sin lugar a dudas, una enorme grieta disorme donde la urdimbre coexistía con el espacio real y era la mayor y más conocida de la galaxia antes del nacimiento de la Cicatrix Maledictum. Estaba situada en el borde de la galaxia y al norte y el oeste de Terra en el Segmentum Obscurus. El Ojo del Terror era una zona de la galaxia en la que se fundían el espacio diforme y el espacio real. Una nave podía entrar en la urdimbre sin un motor disforme simplemente cruzando su frontera. Como curiosidad para los nuevos, la zona solía ser el dominio del antiguo Imperio Aldari. Así pues, cuando Slaanesh nació, la energía de su nacimiento rompió permanentemente el velo entre el espacio real y la urdimbre, por lo que ahora, todos los planetas y estrellas que existían en esa zona se encontraban dentro de la urdimbre. Estos mundos se han convertido en mundos demoníacos. En el centro del ojo se encuentra el Visos, un agujero en el tejido de la realidad a través de la cual se vierte la energía bruta del caos. El ojo del terror no era un fenómeno natural, ya que fue creado por los ancestrales durante la guerra en el cielo, mientras luchaban contra los necrones. Los necrones sellarían entonces el ojo del terror, pero más tarde fue reabierto por la onda de choque psíquico que acompañó el nacimiento del cuarto dios del caos, Slaanesh durante la caída de los Aeldari. Como dato, la conmoción del nacimiento fue tan grande que no pudo contenerse totalmente en la urdimbre, sino que se derramó en la realidad a través de las mentes de los Aeldari. En consecuencia, el ojo cubre la mayor parte de la región del antiguo Imperio Eldar. Se crearon otras zonas de superposición, pero el ojo es la más significativa. En algún momento de los albores del Imperio, pero antes de la herejía de Horus, el ojo del terror fue descubierto por exploradores imperiales en lo que presumiblemente era una región bastante remota de la galaxia y los eruditos imperiales lo bautizaron como Cygnus X-1. El ojo no cobró importancia hasta que fue descubierto más tarde por los portadores de la palabra que habían llegado oficialmente para la conquista, pero en realidad era una misión personal para renovar la fe y fue aquí donde descubrieron lo que conocemos como la verdad primordial. Más tarde, la visitarían los hijos del emperador y los guerreros de hierro en una expedición al interior del ojo en busca del ángel Exterminatus. Antes de emprender este viaje, Perturabo había bautizado formalmente la zona como el ojo del terror. Todas las cartas estelares antiguas llegaron en algún momento a cartografiar el ojo del terror con la leyenda Abandonad la esperanza todos los que entréis aquí. El ojo ofrece un santuario a las peores formas de traidores y herejes obligados a huir de la justicia imperial. Para las legiones traidoras, por ejemplo, el ojo del terror ha sido su exilio, santuario y refugio seguro durante 10.000 años, desde donde atacan en momentos oportunos y aparentemente aleatorios, entre comillas. El ojo es también santuario para los renegados más heréticos, fugitivos de la justicia imperial y traidores de toda la galaxia. Y todos, absolutamente todos, son bienvenidos como enemigos del emperador y del imperio. Los mortales dentro del ojo están constantemente expuestos a los efectos del caos. Deformados físicamente para que sus cuerpos reflejen su naturaleza defectuosa. La Guardia de la Muerte, por ejemplo, adora a Norgel, dios del caos de la decadencia, por lo que sus cuerpos se hinchan y se vuelven pútridos. Antes de la destrucción de Cadia y la formación de la Cicatrix Maledictum, el perímetro del ojo estaba completamente asolado por tormentas disformes que formaban una barrera que atrapaban a los habitantes del ojo y mantenía alejado a los intrusos. Algunas regiones del ojo son lo suficientemente tranquilas como para que las naves viajen a través de ellas de una manera razonablemente segura y predecible. Y una especie de civilización interestelar, todos dedicados al caos, existe dentro de las regiones del ojo del terror. La única abertura segura y fiable en esta barrera era la Puerta Cadiana y esa región estaba fuertemente defendida y patrullada por el ejército imperial. Lastimosamente, Cadia fue obliterada por Abaddon y sus legiones traidoras. Las naves imperiales evitaron la zona alrededor del ojo durante miles de años. Las naves que viajan demasiado cerca de lo que era el ojo del terror pueden desviarse mucho de su curso y quedar atrapadas en remolinos temporales que las transportan hacia atrás o hacia adelante en el tiempo o que las atrapan en el limbo para siempre. Definitivamente, un lugar dentro del universo de Warhammer 40.000 bastante curioso. Hemos llegado a la número 1 de este top y como no podía ser de otra manera es la Cicatrix Maledictum y es una enorme fisura disforme que atraviesa la galaxia desde el antiguo ojo del terror en el Segmentum Obscurus hasta el Golfo de Damocles en la franja este del Segmentum Última pasando por el núcleo galáctico y el Torbellino. Este nuevo desgarro de la realidad se creó a finales del milenio 41 durante la décimo tercera cruzada negra tras la destrucción de Cadia. Los orígenes de la Gran Grieta siguen siendo un misterio con teorías que van desde su formación debido a la destrucción de los pilones cadianos al final de la décimo tercera cruzada negra a la hechicería utilizado por Magnus el Rojo durante el asedio del sistema Fenris. Al despertar de Inead el derramamiento masivo de sangre en el Golfo de Damocles y la reacción de los poderes ruinosos a la resurrección de Gilliman. Gilliman especula que la Grieta se formó después de que Abaddon destruyera estratégicamente mundos ricos en piedra negra a lo largo de 10.000 años. Todo lo que se sabe realmente es que su aparición fue un acontecimiento figurativamente destructor de galaxias que dividió al Imperio por la mitad y dio paso a nuevas guerras en casi todos los mundos del Imperio del Emperador. En un acontecimiento catastrófico conocido como la oscuridad muchos mundos del Imperio quedaron aislados y abrumados por las fuerzas del caos ya que el viaje disforme y la comunicación astropática se hicieron casi imposibles. Tan poderosa y de tan largo alcance fue esta tormenta disforme que las propias leyes de la física han comenzado a deshilacharse y las inconsistencias de las fluctuaciones temporales antes localizadas principalmente en grandes tormentas como el Ojo del Terror se han extendido por toda la galaxia conocida. Desde la creación de la Gran Grieta algunos mundos han sentido pasar los siglos en un instante mientras que otros han quedado prácticamente congelados en el tiempo. En fin, que la Gran Grieta es conocida por las culturas de la galaxia como el Sendero Carmesí, La Boca de la Ruina, El Carro de Guerra, El Datedian, La Muerca de Gorko y mil nombres más. Los robos espaciales y la gente de Fenris llamaron a la Gran Grieta Crepúsculo. Para los Tau, la Gran Grieta es conocida como Mond y Eva o Devoradora de Esperanza. Por cierto, no sé cómo mierda se pronuncia eso. Porque sus tormentas estelares mataron a millones de Tau y dejaron muchas colonias devastadas. Para el Imperio, sin embargo, es la Cicatrix Maledictum y aparece para aquellos en el lado occidental del Segmentum Solar como una cicatriz manchada a través del cielo. Sin embargo, para los desafortunados del lado oriental del Segmentum, ahora conocido como el Imperio Oscuro, es mucho, pero muchísimo peor. En respuesta a esta nueva catástrofe, el primarca Robo T. Gilliman, ahora Lord Comandante de los ejércitos del Imperio, ha lanzado la Cruzada de Indómitus. Su objetivo es liberar aquellos mundos imperiales que ahora se encuentran asediados por las fuerzas del Caos tras la creación de la Gran Grieta. La Cruzada de Indómitus fue capaz de explotar al menos un paso a través de la Gran Grieta, situada cerca del Ojo del Terror en el Guantelete de Nagmund. Dentro de la propia grieta, los dioses del Caos se han embarcado en una extensión del Gran Juego, luchando entre sí por la supremacía en lo que se ha dado el nombre de la Guerra en la Grieta. Según Mathew, las fuerzas del Caos cometieron un grave error al abrir la grieta, ya que también están dando poder al Emperador y permitiendo su eventual regreso. Muchas teorías de los fans afirman que la Gran Fisura será finalmente sellada de nuevo en posteriores ediciones por el propio Belisarius Cole o los Necrones, ya que ambos tienen sus planes caminando para que esto suceda. Pero yo me quiero leer tus teorías en la caja de comentarios, así que ve ahora mismo allá y déjame tu teoría de cómo crees que vaya a terminar todo este problema de la Cicatrix Maledictum o la Gran Grieta. Como siempre, recuerda que esto fue El Rincón de Marco y espero que le vayas a dar like y vayas a dejar tu teoría en la caja de comentarios. Además, no olvides seguirme en mis otras redes sociales ya que me ayudarías muchísimo, sobre todo en Facebook, Instagram y TikTok. Sí, tengo un TikTok donde subo shorts. Así que, dicho todo lo anterior, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!